Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Tengo aquí en el estudio al señor Carlos Piña. Carlos, bienvenido, miembro del Venezuelan Business Club. Yo creo que desde que empezamos este cuento, ¿verdad? Casi, casi. Y hemos seguido tu carrera y hemos recibido bastante ayuda de tu parte. Hoy estamos aquí para... Carlos, es un coach. Estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿cómo definíamos tu actividad? Porque yo creo que tiene varias formas de verlo, ¿verdad? Y básicamente lo que queremos transmitir en el programa es que Carlos es una persona que ha sido consultor por mucho tiempo y se enfoca en ayudar a la gente a lograr el cambio, ya sea corporativamente o en su vida personal, ¿verdad? Así es. Y hoy vamos a hablar... Carlos tiene un audiolibro que se llama Yo Soy Éxito y es un tema muy interesante porque... Y yo creo que aquí, sobre todo, Carlos, en esta sociedad donde estamos, ¿no? Y nosotros que venimos de otros países, que venimos con otra experiencia y aquí hay veces que tenemos que adaptarnos, es difícil tú lograr encontrarte a ti mismo para tú decir, bueno, yo sé quién soy, yo creo que yo puedo destacarme en esta sociedad con mi talento y no adaptarme a lo que me traiga el camino, ¿no? Porque a mucha gente le pasa que se adaptan a las oportunidades que les presentan y terminas en un sitio completamente diferente donde... Quizás bueno, pero quizás no era lo que tú querías hacer, ¿no? Y eso es una de las cosas que tú comentabas antes de entrar en el aire. Sí, el tema más central es que la gente no sabe todavía quién es y su historia es una repetición de procesos vividos que a veces por falta de estar consciente, a lo mejor lo que tú hacías o lo que tú has hecho no es lo que tú quieres ser. Por eso, en vez de reinventarte, en vez de reinventar cosas nuevas, es reencontrarte contigo. Y ese reencuentro es simplemente una decisión que tú tomas de elección, de decidir de ahora en adelante yo quiero ser lo que realmente quiero ser, cuál es mi verdadera misión en la vida, ¿no? Pero, ¿qué dispara eso, Carlos? Porque tú puedes pensar que quizás tú cambias las cosas cuando no te están funcionando bien, pero puede que a mí me estén funcionando bien y resulta que no soy quien yo quiero ser, pues como lo que hablamos antes, ¿no? Yo quizás tengo un buen trabajo, pero quizás yo no me doy cuenta que si me voy por donde mi talento va realmente, pues me pudiera ir mejor. Entonces, ¿cómo disparas tú ese análisis de decir, bueno, yo tengo que cambiar algo? Porque si te va mal, bueno, tú sabes, algo tengo que cambiar, ¿no? Pero si te va bien, ¿cómo haces? Bueno, mi experiencia con personas que le he ido bien, económicamente, vamos a hablarlo, en momentos en su vida se frustran porque se dan cuenta que no es dinero, es todo. Entonces, ahí es donde viene el conflicto entre lo que pienso y siento y lo que digo y hago, ¿no? Cuando yo estoy haciendo algo que me gusta, yo voy a tener más salud porque voy a tener energía. O sea, cuando tú haces algo que te gusta y pasión, hay entrega. Ahí disfrute, ¿no? Y el cuerpo está claramente identificado con tus pensamientos. Todo lo que tú piensas, el cuerpo lo recibe. Cuando tú eres un autómata y haces algo mecánicamente, el cuerpo al final va a sentir que no estás en contacto con él. Y quizás el reencuentro contigo no es para poder hacerte un harakiri, ¿no? No, sino es para poder descubrir de una vez por todas cuál es tu razón de ser y que cuando lo encuentres, que es un proceso de introspección, que es muy sencillo cuando tú lo entiendes, donde te sales un poco de tu historia y empiezas a describir cuáles son tus fortalezas que tienes en este momento. ¿Qué debemos pedirle a la gente que haga para darse cuenta si tienen que cambiar algo? Hacer un alto y revisar qué hago que no debo hacer, qué no hago, qué debo hacer y qué debo seguir mejorando. Pero cuando yo estoy en el proceso de introspección, la introspección no es por un análisis mental, porque siempre vas a encontrar las mismas respuestas. Tú no vas a encontrar ninguna respuesta diferente a la que tienes tú en la historia. Cuando tú empiezas a salirte un poco de la cajita negra, que es el cerebro y la estructura, y empiezas a expandir tu parte de incorporar nuevas cosas que están a través de un formato que se llama FLOR. Fortaleza, limitaciones, oportunidades y riesgos. Tú cuando empiezas a vaciar, no solamente por lo que tú crees, sino por un 360, por otras personas que te dicen a ti cómo te ven. Hay personas que tú le dices cosas maravillosas y no se lo creen y tienen dudas. Pero tú, ¿verdad? Yo soy así. Porque el problema es que hemos estado tan automáticamente durante toda la vida, porque el sistema nos llevó a un automatismo de lograr resultados en base a un proceso que conocemos y que vivimos habitualmente. Pero cuando tú te sales de la historia, cuando tú te entregas a vivir el momento presente, que es una decisión simplemente de elección, de yo quiero vivir el aquí y ahora, que es tan tradicional y conocido el mundo. Pero el problema es cómo tú lo vas a vivir. Y es donde viene siempre la pregunta. Y la pregunta no es simplemente una respuesta mecánica con una pastillita. La respuesta es que tienes que hacer un proceso de pararte, de seguir pensando de la misma manera. Ahora, Einstein decía, si tú quieres un resultado diferente, no hagas lo mismo. Ahora, el éxito se mide no solamente con el dinero y con los resultados económicos que tú has logrado. El éxito se mide con una familia feliz. El éxito se mide con una salud integral. El éxito se mide con una conexión con Dios. Hay toda una serie de conexiones que evidentemente son importantes. Que una persona normal, sin necesidad de sentirse que está en problemas, si él se siente y analiza esas cosas, tú dices, bueno, déjame ver cómo estoy con mi familia, cómo me va en mi trabajo, porque puede ser que en mi trabajo yo sienta que me va bien, pero resulta, por ejemplo, que yo no he podido ascender en 10 años, que no he logrado las oportunidades que yo he querido. Puedo analizar eso, puedo analizar cómo me va, dijimos familia, dijimos trabajo. Salud, dinero. Y por ahí tú te das cuenta entonces si tienes algo que cambiar. Claro, ahí te das cuenta que una persona feliz, el cuerpo te demuestra que está contento, que hay placer, no dolor. Una persona que está feliz usa el cerebro como una herramienta para tomar decisiones, no te utiliza a ti. Una persona que está feliz limpia sus emociones básicas, que son rabia, dolor, miedo, para que surja el amor. Una persona que es feliz se siente humilde y se entrega al servicio de su pasión y su misión, y hay una conexión con Dios. Una persona feliz que tiene una familia integrada, con visión compartida, con el apoyo. Una persona feliz que ayuda a otros. Y una persona feliz que tiene el dinero suficiente para pagar los gastos y tener una reserva hacia el futuro. Entonces la felicidad se mide bajo un círculo integral. Carlos, háblenos del audiolibro, que yo creo que lo más importante, porque aquí podemos estar hablando horas, pero yo creo que el mensaje debe estar entonces más condensado en el audiolibro. Sí, el audiolibro va por este camino. El audiolibro es que todos somos exitosos si estamos claros cuál es nuestra pasión y nuestra misión en la vida. Y el proceso del audiolibro explica en una forma sistematizada, que yo llevo más de 35 años haciendo esto que te estoy compartiendo contigo, en donde esto no solamente lo he aplicado en empresas, sino he estado en proyectos sociales como en cárceles, como en los niños de la calle, como en personas con problemas de drogadicción, donde yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas compartir su historia, su pensamiento. Entonces Yo Soy Éxito es un libro que tiene siete pasos, donde el primer paso se vincula con ese despertar del encuentro con tu misión. Y hay un proceso que se puede manejar y que no es tan complejo, pero sí requiere de que tú hagas un esfuerzo. Y el esfuerzo es que tú te pares un momento en tu vida y empieces a revisar, como te lo dije antes, qué hago que no debo hacer y qué no hago que debo hacer. Cuando yo me encuentro conmigo mismo, empiezo a darme cuenta que no toda la información es útil. Y ahí va a tener el punto clave de que la mejora en la calidad del pensamiento se logra cuando tienes información útil en la cabeza y que esté completa y correcta. Uno de los problemas que tenemos es que cuando tomamos decisiones, por no estar conscientes de toda la información que requerimos, que esté completa y que esté correcta, pecamos en unas reacciones o en una decisión errática, que nos lleva a veces a cometer otra decisión errática. Y a veces tenemos una tendencia de seguir cometiendo decisiones equivocadas, porque no tenemos la información completa y correcta. Por otra parte, cuando yo manejo la información en forma completa y correcta, al organizarla yo me puedo expresar en forma clara y precisa. O sea, lo que te estoy diciendo se entiende. Hay un significado claro. Pero también la cara ayuda, ¿no? Porque yo estoy diciendo algo que estoy convencido. Por eso el que vende tiene que tener una cara de convencimiento de sentir lo que está diciendo. Y por otra parte, tiene que ser oportuno, decir las cosas en el momento oportuno. Entonces, este proceso de decirte las cosas en el momento oportuno, de organizar los pensamientos, de manejar solo información útil, de entender que las diferencias es parte del proceso de la vida de aprendizaje. Una persona madura cuando no comete el mismo error y madura cuando aprende a las diferencias. Y ahí es donde aparece la exteligencia, que es el uso de inteligencia de los demás. Cuando tienes esa humildad de poder reconocer que no tienes la verdad absoluta, que tienes que depender del ser humano que está alrededor tuyo, que tienes claro que en la medida que te integras y formas un equipo de alto rendimiento para lograr hacer más con menos, cuando tú entiendes que los recursos hay que utilizarlos de manera inteligente, de eso se trata el libro. El libro lo que te va a ayudar es a darte información de reflexión y te va a dar herramientas muy sencillas y muy prácticas y de aplicabilidad inmediata que te va a permitir entender el cómo más que el qué lograr los resultados porque estás convencido y tienes un proceso que inicias un cambio. Cuando una persona cambia, Nelson, quiere cambiar, de verdad. El que no cambia, no quiere cambiar. O sea que los cambios no se producen porque tú persuades, porque tú seduces, porque tú aconsejas. Por eso yo me he convertido no en un asesor de convencer a nadie, ni seducir, ni dar ideas, sino de ayudar a que la persona las encuentre dentro de sí. Pero, bueno, Carlos, primero, ¿dónde conseguimos entonces el audiolibro? Va a estar en Amazon, colocado y se puede manejar a través de Carlos Piña Grau, colocando en Amazon la parte de audiolibro y el título es Yo Soy Éxito. carlospiñagrau.com Esa es la página web mía, carlospiñagrau.com Y si te quieren contactar por teléfono. Pueden contactarme por 954-495-1809. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente etapa. Si ya yo encontré lo que yo quiero hacer, quiero hacer el cambio, ¿cómo ejecutas tú eso inteligentemente? Porque vamos a suponer que tú tienes una situación relativamente estable, pero tú sientes que la puedes mejorar. O sea, hay plan A y plan B, ¿no? Como Venezuela, que todos tienen un plan B que algunos no han ejecutado, ¿no? El plan para poder iniciar el proceso de cambio, después que tú quieres cambiar, tienes que interrumpir aquellos pensamientos que te obstaculizan tu vida cotidiana. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no lo voy a hacer, esto no sirve. O sea, tú tienes una cantidad de voces internas que te traumatizan a través de la vida y que te hacen incurrir en una serie de errores repetitivos, ¿no? Pero cuando tú interrumpes y tú dices, no, Mónico, yo sí puedo, como a veces las afirmaciones, pues ayudan en cierta forma a lograr dispersar y generar en ti una posibilidad como la semilla que se siembra, que hay la posibilidad de fruto, pero tienes que regarla, ¿no? Entonces, cuando tú siembras, después que haces la interrupción de aquellos pensamientos que no te llevan a tu destino nuevo, sino que te mantienen en el viejo, es que tú empiezas a tener el foco. Y cuando tienes un foco, al tú estar concentrado en el foco, es que toda alineación que esté alineada al foco es válido. Cuando no hay algo en el foco, no sirve, sácalo, no te desvíes más. Porque lo que te desvía del GPS en la vida es que te sales de la vía. Cuando tú te sales de la vía, tienes que volver a entrar. Entonces, la idea un poco de tener claro el foco, y la dificultad es que nos cuesta mucho estar atentos. Nosotros estamos acostumbrados a ser desversos, a dar respuestas inmediatas, a dar respuestas del pasado. O sea, estamos como en un estado robótico que ni nos damos cuenta de que a veces nos estamos autodestruyendo, ¿no? Pero cuando tienes el foco claro, y tienes el foco, y adicionalmente el foco, te orientas con atención al foco. O sea, te focalizas y entregas tu atención a ese foco. El cuarto paso para lograr el cambio es la disciplina. Y nadie va a cambiar si no practica algo muchas veces hasta que se instala y se implanta dentro de tu cabeza y después ya tienes un nuevo hábito. Así es que tú vas a lograr lo que tú quieras. Hay cuatro pasos. Que tú quieras, interrumpas, tengas el foco, te concentras y tengas la disciplina. La pregunta era, más que todo, una vez que ya tú encuentras ese foco, ya tú sabes a dónde quieres ir. ¿Hay alguna metodología para tú ejecutar ese cambio de una manera inteligente? O sea, que no sea tan disruptivo de lo que estás haciendo hoy en día, porque tampoco vas a cortar todo de raíz. Porque ponte tú, quieres cambiar de trabajo. El típico ejemplo. ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Te parece que este no es el trabajo correcto? No vas a renunciar hoy y ponerte a buscar un trabajo mañana, ¿no? Aquí hay un plan A y plan B, ¿no? Que el plan A es lo que estás haciendo y tienes que seguirlo haciendo hasta que el plan B sustituya el plan A. Pero la manera de lograr algo es que cuando tienes claro dónde quieres estar, como Renia Torlina decía muchas veces que lo más importante de un viaje no es el viaje en sí, cuando lo logras, sino la ilusión de ir al viaje. Entonces, cuando tienes la ilusión de que quieres lograr algo y tu atención está en ese foco, aparece la información útil. O sea, el tema es que simplemente es muy sencillo, pero como estamos tan dispersos, como no estamos atentos, como no escuchamos con atención, como reaccionamos de acuerdo a la historia, entonces perdemos el día a día, ¿no? Estamos en el pasado o un futuro incierto. Pero cuando tienes claro el foco y te concentras en el foco y pones atención, el cerebro empieza a producir la información útil que te va a ayudar en forma creativa, inteligente, empieza a ver la luz. Y luego, después que la tienes clara, dices, por aquí es, porque tú muchas veces sales en un momento y lo tienes claro, pero no mantienes la repetición del proceso claro. Y ahí va a estar el punto importante, que tienes el foco y al manejar solo la información útil, cuando tienes eso en la cabeza, no basta que tú pensaste algo bonito, eso tiene que internalizarse y eso es un proceso que toma tiempo. Y ahí va a estar el detalle de que mucha gente quiere los cambios mágicos con una pastillita. Los cambios se ocurren porque tú repites y repites, como cuando quieres jugar tenis, que practicas y practicas y practicas hasta que dominas. Entonces la gente abandona muchas veces porque quiere todo fácil y la idea es justamente lo fácil a veces cuesta caro, porque te hace actuar durante una vida sin disfrutar el estar vivo, sino simplemente lo que haces es dar respuestas viejas a las preguntas nuevas. Pero cuando tú estás consciente y empiezas a entender que quieres cambiar, es el primer punto, quiero ser exitoso. Segundo, voy a interrumpir todo pensamiento que me abstrae de esa posibilidad de ser exitoso. En otro paso, cuando ya estoy focalizado y quiero lograr eso y lo siento, es un proceso no mental, sino integral de que pienso, siento, digo y hago. Luego, cuando tengo ya las cosas claras en la cabeza, repítelo y repítelo, repítelo tantas veces como sea necesario. Ahí dice que a veces son 21 días, yo no sé si son 21 o 90 días. Yo lo que sí estoy claro es que cuando tú logras algo, ya tú sabes que lo tienes listo y a partir de adelante no vas a necesitar pensar en eso, sino el cuerpo te va a pedir sigue haciendo eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Estamos hablando con Carlos Piña. De hecho, antes que nos vayamos, recuérdale a la gente cómo contactarte, recuérdale el audiolibro, todas esas cosas, porque quien quiera hablar con Carlos para expandir estas conversaciones, para eso está y ese es su trabajo. Hay una plataforma de internet a través de carlospinagrau.com que sale día, que es un test, un cuestionario, que tú aplicas clic donde dice día en la página web y te sale un cuestionario donde hay una serie de preguntas que están basadas en el libro, donde tú al contestar esa pregunta te va a decir tu flor en donde estás y te va a dar una serie de recomendaciones. Esto es automatizado, es como un sistema experto que a través de contestar una serie de preguntas te hace gráficos, tendencias, proyecciones, sugerencias, hasta te hace un libro a la medida. O sea, una vez que tú contestes las preguntas, de acuerdo a tus brechas te sale un libro personalizado. Si en un mes lo vuelves a llenar y cambias, sale otro libro. O sea, que es una base de datos flexible que te puede producir información útil para poder lograr los cambios. Por ahora, esto está gratis. Estamos en un proceso de divulgación y simplemente teclea carlospinagrau.com donde dice día, aparece una solicitud de inscripción. Lléname tus datos, yo te mando el ID y la clave. Y si quieres contactarte conmigo al 954-495-1809. Esa información igual va a estar en las redes sociales del Venezuelan Vezes Club. Aquellos que estén oyendo el programa y no tengan cómo anotar o algo, eso lo vamos a poner en Facebook, en Twitter, si podemos en Instagram, con algún gráfico, de manera que la gente sepa cómo contactarte. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a seguir entonces con la programación del Venezuelan Vezes Club. Se está escuchando Actualidad 10.20 y 10.40. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!